Tendría que pedir en este momento que cuando veamos este video y estas imágenes no haya graph ni nada descriptivo, que simplemente nos dediquemos a apreciar porque... ¿cuánto hace que murió Roberto Sánchez? 12 años, van a ser 13, el 4 de enero del 2010. Apareció este video, escúchenlo. Te tiré la fecha. Uy, este es un fenómeno. Yo soy... Sandro. ¿Cuándo hace que murió? 4 de enero del año 2010 murió, tremendo. Casi. Pasado el mediodía dieron la noticia a Burgos, el médico de San José Ríos. Disfrutenlo. Mendoza. Disfrútenlo. El programa yo soy de la televisión chilena. Oscar Miranda. ¿Qué bonitas son las manos de una novia en el altar? En el altar. Oscar Miranda. Y qué triste es. Impresionado. ¿Cómo ves él? Que paralizó todo Chile. Tremendo. Físico. Increíble. Igual. 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 Pasolita se mosferó con él y con una artista. Cuando estuvo en TV. Ya, muy reconocido. Oscar Miranda, ¿no? Oscar Miranda. Oscar. Es un fenómeno en serio. Dos botones verdes, ¿no? Dos aceptaciones. Sí, después tendría un tercero también en el momento de... Que tú lo imitas, porque suena como... Lo imitas como que suena como... De despreciarlo. Es como que lo... Lo homenajea. Y que cuenta él. Sí, lo homenajea. En el final de este momento le preguntan. Dicen, ¿lo conociste a Sandra alguna vez? Dice que el propio Roberto, alguna vez que se vieron, le dijo, negro, dice, ¿no seremos hermanos? Porque generalmente aquellos que hacen tributos a los artistas se luquean parecido. Acá es la misma forma de nariz. Se parece demasiado. La misma voz. El pelo incluso. A ver, el pelo vos podés acondicionarlo un poco, ¿no? Pero la forma del peinado... El pómulo en la nariz, a no ser que te operes, que pasa con los editores de Michael Jackson, o por lo menos que se obsesionan, se operan. Pero acá, la misma forma... Esta parte, chicos, miren. La carretilla. La carretilla. Tremendo, ¿eh? Oscar Miranda, que paralizó todo Chile. Con este tributo a Roberto Santos. De los manos que lo presentes, pues son las manos de Dios. ¡Gracias!